En la ciudad de Manta se presentó de forma oficial el trofeo con el cual la Federación Ecuatoriana de Fútbol premiará al equipo que se coronó campeón en esta edición 2017 de la Serie A. Se demoró casi 400 horas y la copa está constituida en la parte de la base por madera de bálsamo, en los brazos tiene acero, acero que ha sido tratado de distintas formas y tiene también ciertas partes de bronce. Es una obra de arte, es una obra de arte que espero que a la ciudadanía le guste y que, como dije hace un momento, pues el que gane sea el mejor del fútbol ecuatoriano. Delfín Sporting Club, con su sensacional campaña, ya se aseguró por lo menos un lugar en la hipotética final en caso de que no gane la segunda etapa. Eso es el deseo y créanme lo que para eso lucho, tener una segunda copa en estos tres años de residente del club que he tenido. En el 2015 pudimos dejar la copa de campeón de la Serie B, que reposa en las oficinas del club y ahora queremos sumar una segunda copa, que es la del campeonato de la Serie A 2017. La definición del campeonato sería en el puerto Manavita, donde se entregará la copa al campeón, pues de haber finales, el último partido del Delfín se jugará en esta urbe.